Buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. Vengo a comprarle el primer celular a mi hija. Mira, papá, quiero este. No, 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 niña. Tú no puedes pagar un celular como este. Miguel, ¿por qué dejas que esta gente venga aquí y yo el cochinero que hicieron? Señor, pero son clientes. Pero ellos no traen dinero para pagármelo, ¿ves? Son un par de mugrosos. Solamente vienen a hacer preguntas p***cas. Señor, pero son clientes. Y quítate esto, ¿qué corba tan fea? Señor, usted no puede comprar un celular como este. ¿Pero por qué me dice eso, señor? Esa es una humillación para mí. Mire, yo traje mi dinerito. Por favor, señor. Tengo derecho que me venda un celular también. No, no puede pagar. Mire, la señorita, ella sí tiene categoría para pagar un celular como ese. Miguel, por favor, ofréceles algo que puedan pagar ellos. Algo de los que tenemos descontinuados ahí en la bodega. Sí, señor. No sé, de esos que traen una lamparita, que traen el juego ese de la viborita. Algo para que la mugrosita esta se entretenga. ¡Uy, ya! Señorita, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, sí, corazón. Quiero el celular más cara que tengas. Claro que sí. Le voy a mostrar los últimos que nos han llegado. Permítame. No, no, no. El de la última generación, el más caro. Sí, se lo traigo. Permítame. Señor, disculpe por cómo lo trató mi patrón. Disculpe, es que él es así, pero creo que la apariencia no tiene nada que ver. Pero igual, mira, si gusta, le muestro a otros modelos a ver si le gustan a su hija. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Señorita, ¿para dónde se fue la señorita? No sé, patrón. ¿Y el celular que estaba aquí? No sé, patrón, ahí estaba, ¿no? ¿No se lo llevó? Ustedes se lo robaron. Seguramente ustedes se lo robaron. ¿Lo ves, Miguel? Te lo dije. Estos mugrosos nos venían a robar. No vi nada, patrón. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde lo tienen? Seguramente tú fuiste, ¿verdad, niña? ¿Dónde está? Usted no va a ningún lado hasta que venga la policía. Policía del Estado. ¿Está en orden? No, señor oficial. Este par de mugrosos se acaban de robar un celular de la tienda. No es cierto, yo no me robé nada. ¿Qué es eso, oficial? Usted fue. Ahorita le voy a llamar al jefe para que se entere de lo que está pasando. Tienes derecho a poner silencio. ¡Chequen las cámaras, por favor! ¿Señor Raúl? Suéltelo, oficial. Señor, discúlpeme, por favor. Yo no sabía. Mire, yo solamente intentaba mantener el estándar de la tienda. ¿Eso es mantener el estándar de la tienda? ¿Tratar mal a la gente? ¿Eh? Por favor, déjeme explicarle. No, señor. Esta prueba solo era para que mi hija entendiera cómo se debe tratar a los clientes. Pero hay gente que todavía me decepciona. Perdóneme, por favor. Déjeme explicarle. No diga nada. Desde este momento usted queda despedido. ¡Lárguese! ¡Lárguese, le digo! La autoridad no se juega. La próxima vez te arresto. Discúlpeme, oficial. Perdón por hacerlo perder su tiempo. Miguel. Muchísimas gracias por lo que hiciste. De verdad estoy muy orgulloso por cómo tratas a la gente. Tienes nada que agradecerme, patrón. Es mi trabajo atender bien a las personas. Eso es precisamente lo que yo busco en esta empresa. Alguien que trate a la gente como tú lo hiciste. Y de verdad que lo único que te mereces es que te aumente el sueldo. ¿Cómo? Sí. Sí. Vas a tener un aumento de sueldo. Muchísimas gracias, patrón. Y desde ahora, a partir de este momento, tú eres el nuevo gerente. ¿Yo el nuevo gerente de la tienda? Si tú quieres, claro. Sí, claro que sí, patrón. No lo voy a decepcionar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.